¡Chiqui! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Cuatro ranitas se sentaron en un tronquito a comer deliciosos bichitos ñam ñam Una saltó al charquito porque estaba fresquito y ahora tres ranitas son... ¡Plup! ¡Plup! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Tres ranitas se sentaron en un tronquito a comer deliciosos bichitos ñam ñam Una saltó al charquito porque estaba fresquito y ahora dos ranitas son... ¡Plup! ¡Plup! ¡Una! ¡Dos! ¡Plup! 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 Cuatro monitos saltaban en la cama Una cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en la cama Una cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en la cama Una cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Un monito saltaba en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Había un granjero con un perro Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo ¡Muy bien! Ahora en lugar de cantar la B Da una palmada Había un granjero con un perro Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo ¡Buen trabajo! Ahora no digas ni la B ni la I Había un granjero con un perro Y se llamaba Bingo ¡N-G-O! I-N-G-O I-N-G-O Y se llamaba Bingo ¡Genial! Ahora no digas las letras B, I ni N Había un granjero con un perro Y se llamaba Bingo G-O 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 Y se llamaba Bingo ¡Muy bien hecho! En esta ocasión no digas la B, la I, la N ni la G Había un granjero con un perro Y se llamaba Bingo G-O 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 Y se llamaba Bingo ¡Perfecto! Por último, solo da palmadas Había un granjero con un perro Y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo G-O Y se llamaba Bingo G-O 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 Y si una botella se fuera a caer había seis botellas sobre la pared Seis botellas sobre la pared Y si una botella se fuera a caer había cinco botellas sobre la pared Cinco botellas sobre la pared Cinco botellas sobre la pared Y si una botella se fuera a caer habría cuatro botellas sobre la pared Cuatro botellas sobre la pared Cuatro botellas sobre la pared Y si una botella se fuera a caer habría tres botellas sobre la pared Tres botellas sobre la pared Tres botellas sobre la pared Y si una botella se fuera a caer, habría dos botellas sobre la pared Dos botellas sobre la pared Dos botellas sobre la pared Y si una botella se fuera a caer, habría una botella sobre la pared Una botella sobre la pared Una botella sobre la pared Y si una botella se fuera a caer, ya no habría botella sobre la pared ¡Mira, hay cinco patitos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua y solo a cuatro vio regresar Uno, dos, tres, cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua y solo a tres vio regresar Uno, dos, tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua y solo a dos vio regresar Uno, dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua y solo a uno vio regresar Un patito salió a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua y solo a dos vio regresar La pobre mamá pata salió a nadar por la colina y más allá La pobre mamá pata dijo cua, cua, cua y solo a dos vio regresar Uno, dos, me atro el zapato Tres, cuatro, la puerta abro Cinco, seis, levanto unos palos Siete, ocho, vuelvo a dejarlos Nueve, diez, empiezo otra vez Uno, dos, me atro el zapato Tres, cuatro, la puerta abro Cinco, seis, levanto unos palos Siete, ocho, vuelvo a dejarlos Nueve, diez, una gallina, ¿ves? Uno, dos, me atro el zapato Tres, cuatro, la puerta abro Cinco, seis, levanto unos palos Siete, ocho, vuelvo a dejarlos Nueve, diez, empiezo otra vez Uno, dos, me atro el zapato Tres, cuatro, a la puerta llamo Cinco, seis, levanto unos palos Siete, ocho, ¡es maravilloso! Nueve, diez, ¡hasta la próxima vez! Hola, hola Hoy, ¿cómo estás? Hola, mi amigo ¿Quieres jugar quizás? Hola a ti ¿Cómo te va? Hola a ti ¿Quieres que seamos amigos? Es tan lindo verte Pase lo que pase Ahora es tiempo de decir adiós Hola, hola Hola, otra vez Hola, hola Hola, hola Hoy, ¿cómo estás? Hola, mi amigo ¿Quieres jugar quizás? Hola a ti ¿Cómo te va? Hola a ti ¿Quieres que seamos amigos? ¿Es tan lindo verte? Pase lo que pase Ahora es tiempo de decir adiós Hola, otra vez Para ver más videos de Kiji Suscríbete al canal O haz clic en el video de la pantalla ahora ¿Quierescenteredis Hunter? Pase la pantalla No te vamos Tien Mira Tien